Bueno, este es el tacho donde orinamos todos los días, de día y de noche. Los cargamos en los bidones. Esto prácticamente es un sótano. Tenemos dos focos solamente que nos dan luz. Este es uno, aquel es otro. Después tenemos las ventanas que son esas, que están soldadas por chapas con agujeritos que casi ni aire nos entra. Somos tres pibas que sufrimos problemas de asma y de los pulmones. Esas son las ventanas, esas son las chapas. No hay manera que no entre ventilación. Todo esto es oscuridad, no tenemos luz, dormimos en el piso. Solo estamos buscando una solución y que mejoren nuestra detención. Solo estamos pidiendo que nos den un lugar apropiado para poder estar detenidas. Esto es inhumano. Esas son las ventanas. Tenemos hasta goteras acá adentro. Acá orinan las chicas y acá tenemos que estar tirándolos. Esos caños están todos filtrados, gotea el agua. Estamos en pésimas condiciones, solo queremos mejorar... Mejorar la convivencia que estamos teniendo y que mejore nuestra calidad de vida. No nos merecemos, somos presas pero no nos merecemos vivir así. Esto es un sótano. Allá están las escaleras.